¡Francisco! 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 Queremos agradecer a quienes nos acompañaron en el segundo juicio de lesa humanidad en San Rafael que finalizó con 12 cadenas perpetuas y varias condenas de 8 y 10 años. No vamos a nombrar a los genocidas, no lo merecen. Sí queremos agradecer a los jueces, doctora Fátima Ruiz, doctor Marcelo Grosso, doctora Gretel Diamante que nos permitieron contar nuestras vivencias y respetaron nuestros tiempos. A los fiscales, doctor Dante Vega, doctor Pablo García Arena y el apoyo especial y cariñoso del doctor Hernán Pérez. A la doctora Mariela Herrera, que pertenecía a la PDAH y a nuestros intereses, sobre todo el de las mujeres. Al doctor Héctor Chávez, abogado de la familia Fagetti, que en su alegato defendió a abogados y sindicalistas de San Rafael. A su vez, con Diego lavado la cabeza, el doctor Sergio Salinas, doctor Gonzalo Evangelista y doctor Lucas Lecourt que no solo representaron a Mariano Trippiana y familia y a Sonia Luna y familia, sino también a todos los querellantes. Aplausos ¡Siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Suscríbete al canal!